Tienes un producto digital y no eres capaz de conseguir ninguna venta, o quizá quieres crear un producto digital y poder venderlo lo más rápido posible. Pues quédate en este vídeo porque te voy a enseñar mi estrategia, que desde el día de ayer la estoy utilizando y ya me ha generado beneficios. Vamos a verlo. Como muchos sabéis, uno de los productos que yo tengo de producto digital es un e-book, pues es el que yo he querido promocionar para tener un poquito más de ventas ya que se había estancado bastante. Entonces lo que hice fue encontrar esta estrategia y la plasmé. Ayer mismo comencé por la noche, me aceptaron, yo creo que me han aceptado esta mañana y en tan solo estas horas, desde las 8 de la mañana más o menos hasta ahora, he conseguido hacer tres ventas. Y ahora te voy a enseñar todo el proceso. Pero primero quiero enseñarte cómo en mi canal tenemos muchísimas maneras de crear productos digitales. Quiero que te pases, que te des una vuelta para comenzar a crear un producto digital si todavía no lo tienes. Por ejemplo este, cómo empezar a vender productos digitales. Aquí te enseño también cómo hacerlos. También te enseño a crearlos en este de aquí y también a promocionarlos de manera totalmente gratuita. En esta ocasión no va a ser gratuito, pero sale mucho a cuenta. Y lo vas a entender ahora mismo. Porque por ejemplo, si tú inviertes 10 euros y esos 10 euros te entregan, por ejemplo, 3.000 visualizaciones, básicamente lo que vas a conseguir es una gran conversión a esa inversión. Es decir, tú invertirás 10 euros cada día y de esos 10 euros vas a poder generar entre 30, 40, 50 o incluso 100 euros. Así que yo creo que vale muchísimo la pena. Te voy a enseñar mis ventas que he tenido desde ayer. Porque la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo cómo ha terminado todo esto y todavía no he terminado el día. Aquí tenemos un pago que sería 12, bueno, aquí tenemos otros pagos, pero aquí tenemos el pago de 12,90 que es del ebook. Aquí tenemos un remolso de TikTok, que bueno, esto es lo que he pagado hoy, que son 3,63, pero fíjate que hemos ganado 12,90. Aquí tenemos a otro 12,90 y otro 12,90. Así que dime tú si no sale a cuenta hacer esa pequeña inversión. Pues hoy es lo que te voy a enseñar, a crear un tipo de anuncio para invertir este pequeño dinero que puedes invertir y así generar aún más dinero. Que por cierto, este es mi ebook, por si alguien no lo conocía, es un libro que habla sobre la gestión del tiempo y productividad personal, que la verdad es que está muy bien y bueno, a la gente le está gustando porque se está vendiendo bien. Entonces, vámonos a lo que tenemos que ir. Lo primero que tendremos que hacer aquí abajo, en este propio vídeo, en la descripción, o quizá te sale aquí a la derecha, porque han cambiado o están haciendo cambios los de YouTube, te saldrá en la descripción de este vídeo este link de aquí. Simplemente tendrás que apretarlo y te llevará a la dirección que nos interesa, que sería la de TikTok Ads. En esta dirección nos tenemos que registrar. Básicamente, el registro es muy sencillo, tenemos que darle a Get Started y aquí podemos hacer dos cosas. O continuar con Google o con entrando mail y contraseña, o continuar con una cuenta de TikTok que tengas ya vinculada o abierta. Yo te recomiendo que hagas eso, aunque si no quieres que el anuncio se vaya directamente a la cuenta que tú ya tienes, aunque supongo que tendrá algo que ver con el producto que vas a vender, pues la enlazas a la de TikTok. ¿Por qué? Porque el vídeo que vamos a hacer promocional va a incluirse dentro de tu feed de la plataforma de TikTok. ¿Vale? Saldrá en tu perfil de TikTok. Entonces, tienes una cuenta de TikTok, la enlazas aquí y bueno, tienes que aceptar esto y le daremos a Singap. Y entonces enlazas el correo electrónico que tienes enlazado a esa cuenta de TikTok. Yo básicamente tengo esta de aquí. Le voy a dar clic. Tienes que darle todos los permisos que te solicita. Vamos a darle a Continuar y aquí ahora ya nos irá directamente a la página que a nosotros nos interesa. Antes, como dato curioso, te voy a enseñar el anuncio que yo he puesto. Que, bueno, te voy a enseñar los gastos que tengo, que son 9,90, que es lo que he gastado hoy. Ya has visto las ventas que he tenido. Y, por supuesto, son prácticamente en neto. Ya que yo gano 12,90 y Paypal se queda, me parece, 72 céntimos. Así que vale muchísimo la pena. Fíjate que hemos gastado 9,90 y tenemos unas impresiones de 7,060. ¿Qué significan estas impresiones? Pues que 7,060 personas han visto el vídeo y 93 han entrado directamente a la página web de venta de nuestro ebook. Lástima que no han comprado esas 93, pero de 93 personas han comprado 3 y todavía no hemos terminado el día. Así que vale muchísimo la pena y yo pienso que es algo de lo que merece la pena invertir, básicamente. Entonces, ya has entrado al enlace que te he dejado, te has registrado y nos saldrá esto de aquí. Aquí tenemos dos opciones. Vamos a ponerlo en español, porque podemos ponerlo en español perfectamente, aquí arriba. Y vamos a decirle qué queremos hacer, básico o avanzado. Bien, te explico. El básico es algo muchísimo más automatizado y muchísimo más cómodo de crear para un principiante. Este vídeo es para crear anuncios para principiantes, así que vamos a darle al básico. En el avanzado, simplemente lo que tienes son más ajustes para determinar a una audiencia muy precisa. De momento, vamos a darle al básico. Es el que yo he hecho y el que me está yendo bastante bien. ¿Qué queremos hacer? Tráfico. Básicamente, pues envía tráfico al destino web, que eso sería muy interesante. Interacción con la comunidad. Esto no es interesante, porque a nosotros nos interesa vender ese producto. También tenemos la generación de oportunidad de venta, que este también sería algo interesante. Pero lo que hace aquí es añadir formularios, y eso no nos interesa demasiado, y conversiones en el sitio web. Dirige acciones valiosas hacia tu sitio web. Entonces, lo que yo voy a decidir y lo que he hecho en mi anuncio ha sido tráfico. Te voy a enseñar todo lo que yo he hecho para que, por lo menos, tener esas tres ventas. Vamos a darle clic a tráfico y vamos a irnos a continuar. Fíjate que aquí podemos cambiar de creación básica a avanzada. De momento no te lo recomiendo. Aquí tenemos el tamaño de la audiencia, que de momento es muy amplia, porque tenemos que asignarle los datos que a nosotros nos interesen. Ubicación España. Si no quieres España, puedes seleccionar otro lugar del mundo. Yo en este caso solamente he añadido España, pero puedes escoger cualquier otra parte del mundo. Excepto Estados Unidos, que me parece que no te lo permite. Después, datos demográficos. El sexo de la persona. Queremos que sea masculino, femenino o los dos. Sin límite. En mi caso, el e-book tiene que ser para una persona de entre 25 a 45 años. ¿Vale? A 54 años, perdón. Entonces, entre 25 a 54 años, yo creo que son las personas que pudiesen comprar ese e-book. Porque es sobre la gestión del tiempo. Ya tienes familia, tienes responsabilidades y demás. Idiomas. Le ponemos sin límites, porque igualmente va a ser en español, ya que la ubicación es en España. Los intereses y los comportamientos. Puedes incluir personas con alguno de los siguientes intereses. Yo esto no lo he tocado, no le puse nada. ¿Y dónde queremos que se publique esto? Pues evidentemente en TikTok. Vamos a darle a continuar. Ya tendríamos casi la mitad del anuncio creado. ¿Qué presupuesto tienes? Vamos a poner el presupuesto diario. Aquí tenemos dos opciones. Hacerlo en presupuesto diario o en presupuesto total. No importa, porque vas a poder poner la fecha en la que quieres terminar el anuncio. Yo, por ejemplo, en este caso puse 20 euros diarios, ¿vale? Que sería esto de aquí. Y entonces puse la fecha que fue desde ayer, que creo que fue día 8, hasta el día 11. O sea que yo ya tengo claro lo que yo me quiero gastar en esta publicidad, ¿vale? Pues entonces pondríamos, por ejemplo, desde el día 9 hasta el día, yo qué sé, hasta el 13. Doble clic y le daríamos a quitar. Y entonces ya tendríamos el día de comienzo y el día de final. Entonces tendríamos que mirar cuántos días son y multiplicarlo por los 20 euros, que es lo que nos saldría más o menos a pagar cada día. Le daríamos a continuar y listo. Vamos a ver que ahora nos sale lo que tenemos que subir, que podríamos hacerlo de dos maneras. Crear un vídeo nuevo para subirlo directamente a TikTok Ads. O la segunda manera sería publicar un vídeo de tu perfil directamente de TikTok, ¿vale? Esto, si tú ya tienes o crees que tienes un buen vídeo para ponerlo aquí y que sea bueno publicitando, ponlo, no hay ningún problema. Aunque yo lo que hice fue crear un vídeo desde cero. Y es lo que te voy a enseñar a partir de ahora, a crear ese vídeo desde cero. Y como no, yo me ayudé de Canva. Tengo que decir que me puse Canva Pro porque la verdad es que me ayuda muchísimo, pero todo esto lo puedes hacer totalmente gratuito. Y este sería el vídeo que yo creé, básicamente sin tener ni voz ni nada, simplemente con unas palabras que la persona lea, con unos sonidos y una música de fondo. Y al final compra ahora y empieza a gestionar tu mejor tiempo. Este sería el comercial tan sencillo que hice. ¿Cómo lo hice? Pues básicamente lo que se tiene que hacer es irnos aquí a vídeos y, por ejemplo, básicamente mi ebook va sobre el tema de la gestión del tiempo y demás. Entonces yo lo que hice fue preguntarle a ChatGPT, porque a mí me gusta utilizar mucho ChatGPT básicamente para hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Yo le dije a ChatGPT que se centrasen en el punto número uno, porque bueno, ya me dijo lo que a mí me interesaba. Y le dije, el ebook trata sobre la gestión del tiempo. Personas que no saben optimizar su día, que les falta tiempo para todo. Y entonces él me dice unas cuantas cosas para crear ese propio anuncio. Realmente no era el anuncio, sino para crear el vídeo que yo a mí me interesaba para que sea lo más optimizado posible, ¿vale? Y entonces aquí, bueno, me enseñó y me dijo cuatro cosas que no me interesaron demasiado. Y aquí lo interesante es que ya me dijo cómo tenía que hacer ese vídeo, que exactamente tú lo puedes hacer. Puedes pedirle a ChatGPT que te cree un vídeo de 15 segundos y que te diga exactamente las imágenes que tienes que poner en el vídeo y cómo hacerlo y estructurarlo para que funcione de la mejor manera posible. Entonces, fíjate, aquí me dijo, optimización del vídeo, primer impacto, los primeros tres segundos, atrae la atención de inmediato con una escena que muestre claramente el estrés y la falta de tiempo. Por ejemplo, una persona mirando múltiples relojes. Yo no lo seguí mucho al pie de la letra porque no me convenció demasiado, pero el texto sí que lo copié, ¿vale? Entonces simplemente tienes que seguir los pasos del ChatGPT que te lo está diciendo correctamente como lo tienes que hacer. Aquí me dijo, guión del vídeo, el segundo del 1 al 3, una imagen de una persona estresada con múltiples tareas. Pues yo escribí esto en el buscador de Canva, básicamente eso. Me voy aquí, buscar un vídeo, persona estresada, ¿vale? Le das intro y te saldrán varios vídeos. Fíjate que hay muchos de pago, pero que también hay muchos que son gratuitos. Los que no salen la coronita son gratuitos. Pues aquí tenemos vídeos que podemos utilizar. Y simplemente es ajustarlo a la pantalla y poner la letra, el texto que te está sugiriendo ChatGPT. Es muy completo y la verdad es que funciona muy, pero que muy bien. Fíjate que tenemos, lo primero, una señora con un bebé trabajando muy estresada. Después tenemos un reloj donde nos está diciendo sin tiempo para nada. Esto es muy simbólico. Y después tenemos un cambio de chip. Una persona que está muy contenta, una persona que está muy relajada. Y después tenemos ya la promoción de la portada de nuestro propio ebook. Lo bueno de subir anuncios en TikTok es que no parecen anuncios. Y te diré el por qué. Tú muchas veces has pasado anuncios y has visto un vídeo exactamente igual que el que verías si estás scrolleando como si estuvieses viendo tú algo en TikTok, por ejemplo. Pues esto es lo mismo. La persona verá el anuncio como si fuese un vídeo normal. Interactuará con él. Le podrá dar like, podrá dejar comentario, pero con una cosa diferente a los demás. Tendrán un enlace abajo donde podrán pulsarlo y llevarlos directamente a la página web que tengas. Y si no tienes página web, lo podrás llevar a la tienda de Etsy, lo podrás llevar a la tienda de Shopify o a cualquier tienda donde tengas tu producto digital. Eso es lo interesante de esta estrategia para vender un producto digital. Entonces ya tenemos básicamente el vídeo creado y lo único que nos queda hacer es subirlo. Publicación de TikTok, que es lo que te he dicho antes. Si tienes un buen vídeo, súbelo. Y si no, le das a más vídeo. Y aquí vas a poder cargar un vídeo, que lo estoy tapando. Aquí pone cargar vídeo. Le das a cargar y subes el vídeo que tienes grabado o que has descargado o que has creado en Canva. Yo lo tendría aquí mismo. Le damos doble clic y ya estaría el vídeo subiéndose. Fíjate, aquí tenemos cosas interesantes. Aquí TikTok te va a poder sugerir una descripción, ¿vale? Aquí puedes decirle texto inteligente. No es necesario. Introduce el texto de contenido del anuncio. Esto puedes decírselo a ChatGPT que te lo haga. Porque aquí si se lo dices a TikTok puede tardar mucho incluso bloquearse la aplicación. Así que no te lo recomiendo. Así es como se vería, básicamente. Así es como se vería el anuncio. La verdad es que vale muchísimo la pena. Aquí, nombre del anuncio. Pues podemos poner gestión del tiempo, ¿vale? Vamos a corregir aquí. Gestión del tiempo. El vídeo que has cargado aparecerá más tarde en tu perfil de TikTok. Ya te lo está avisando. Aquí el nombre visible. Esto sería el nombre de la cuenta que tengo yo enlazada ahora mismo de esta cuenta de TikTok. Introduce el texto. Pues lo mismo que te he dicho antes. Aquí puedes poner aquí. Te ayudaremos a gestionar tu tiempo. ¿Vale? Vamos a corregir aquí. Y este sería el texto básicamente que podemos añadir. Fíjate que te lo pone aquí abajo. Que esto es lo que nos interesa. Que este es el texto que van a ver las personas cuando vean este vídeo. Aquí, la URL. ¿Qué tenemos que añadir? Pues básicamente tenemos que añadir nuestra página web o incluso la cuenta de Etsy o incluso la cuenta de Shopify. Como te he dicho antes, siempre tenemos un enlace. Pues ese enlace es donde nos va a llevar directamente cuando la persona le dé clic a nuestro anuncio. Allí es donde nos va a llevar. Yo en mi caso tengo una página web, pero tú puedes poner el enlace de la tienda que tú quieras o que tengas. En mi caso tengo esta de Google Sites, que la verdad que Google Sites está muy bien y es totalmente gratuito. Que también tengo algún tutorial por ahí. Por si quieres ir a verlo, nos vamos aquí y pegamos la URL de nuestro sitio web. La imagen de perfil. Podemos dejar esta o poner la que nosotros queramos. Podemos aplicar en todos los anuncios. Si marcas esta casilla, aceptas que el anuncio y las métricas de rendimiento asociadas de la campaña se muestren en el centro de creatividad de TikTok. Le vamos a dar que sí y le vamos a dar a enviar. Una vez enviado, nos saldrá el método de pago. Pues podemos hacerlo con tarjeta de débito o de crédito o con Paypal. En mi caso, yo estoy haciéndolo con Paypal. Y ahora lo que van a hacer es cuando le digas enviar, tendrás que entrar en Paypal automáticamente. Te lo hace todo y te harán un cargo de 10 euros a tu cuenta de Paypal. Después te lo quitarán. Lo hacen para verificar tu cuenta. Entonces le darás a enviar y ya todo estará hecho. El anuncio estará creado y cuando ya tengas básicamente todo lo que tienes que tener en ese anuncio, ya estará publicado. Tarda unas cuantas horas. Ya te digo, yo lo publiqué ayer por la noche sobre las 11 de la noche y esta mañana es cuando estaba activo. Entonces te saldrá esto de aquí. Tendrás un buen sitio donde poder ver las estadísticas. Ya veis que tengo un anuncio activo y ya veis el coste que ha sido 9,90, las impresiones 7,060 y esto ha sido desde hoy. Y bueno, aquí voy a dejar el vídeo. Si tienes alguna duda, comenta y yo te explicaré sin ningún problema. Esto es una manera muy sencilla de promocionar tu producto digital y poder tener ventas. La verdad es que es, yo creo que de la mejor manera que puedes hacerlo a día de hoy porque TikTok no se ve como si fuese un anuncio. Tiene muchísimo alcance y puede ser que hayan muchísimas personas interesadas en tu propio producto. Puedes añadir el enlace que tú quieras de cualquier sitio, de cualquier tienda, de cualquier web. Da igual, no importa de dónde sea que podrás poner el anuncio y las personas que le den clic irán directamente a esa tienda. Así que también puedes utilizarlo para Amazon Afiliados incluso. O sea que no hay ningún problema y puedes hacerlo con cualquier cosa. Invierte poquito y gana bastante más. Así que yo creo que está bastante bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.